Lente Regional, noticias y opinión. Específicamente, ¿qué contempla este informe? Bueno, Héctor, hay un reciente informe de Forensis, del Instituto de Medicina Legal, que indaga, investiga 25 municipios donde, digamos, el conflicto armado ha sido más latente. De estos 25 municipios consultados, se ha establecido que en un 60% ha reducido, digamos, la tasa de homicidios ligada al conflicto armado, todo aquello por el proceso de paz, el cese de juego unilateral en su momento por la guerrilla de las FARC, la transición de la guerrilla de las FARC a las zonas veredales, entre otros. Pero hay una situación que resalta, y es que además de estos, de este informe, resalta que existen tres municipios, de estos 25 municipios consultados, que tienen una tasa de índice de homicidios bastante elevada. Tibú, norte del Santander, Tumaco, en Nariño, y el municipio de San Vicente del Caguán, con el 52%. Homicidios que están ligados, lógicamente, a las nuevas dinámicas territoriales, que desde luego tienen un contexto muy particular, sobre todo con la presencia de actores armados irregulares, y sobre todo la no presencia, digamos, más abundante o de acciones por parte del Estado, que permitan la garantía del gozo efectivo de derechos a todos los ciudadanos. Gerson, ¿este incremento de homicidios se viene presentando más hacia el sector rural que en el casco urbano? En algunas excepciones se ha notado y se ha podido identificar que la tasa de homicidios frente a la zona rural está bastante elevada, pero también una característica particular es que en la zona urbana se ha incrementado este tipo de delitos. El homicidio reciente, los estudios recientes demuestran que viene en incremento la tasa de homicidios sobre la población rural y también sobre la población rural y urbana. Esa es una situación que preocupa bastantemente a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones sociales del municipio de San Vicente del Caguán, pero sobre todo debería preocupar un poco más a la institucionalidad. Uno de los pilares del gobierno actual es la seguridad y esto muestra de que ese concepto de seguridad no está teniendo resultados positivos para enfrentar este tipo de flagelos y de delincuencia y de situaciones que vulneran y atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Persisten las amenazas contra los líderes sociales? Por supuesto que aún se mantiene un amplio grado de amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, contra dirigentes agrarios, sindicales. Este proceso aún, digamos, ha generado unas condiciones que aún no han sido superadas. Digamos que el proceso de paz tiene que demandar unas acciones enfocadas por parte del Estado a blindar, digamos, las garantías a quienes ejercen, digamos, de una u otra manera un rol social, un rol político de la oposición. Y desde luego, pues que este tipo de situaciones que se vienen presentando, pues las autoridades tomen las cartas en los asuntos y empiecen a determinar presuntos responsables o actores que puedan, digamos, estar detrás de este tipo de situaciones, particularmente en el municipio de San Vicente del Caguán. Erson Lugo, presidente de la Corporación Caguán Vive, gracias por atendernos. Según Medicina Legal, entonces, San Vicente del Caguán, dentro de los municipios del país que cuentan con zonas vereales, es el tercero a nivel nacional donde se han incrementado los homicidios. Se ha bajado la intensidad del conflicto, pues, lógicamente por la firma del Acuerdo de Paz, pero se han incrementado los homicidios. Yo soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles para que visiten todo el departamento de Caquetá, donde encuentran gente muy bonita, paisajes espectaculares. Lo dice Johnny Rivera, yo también soy Pasión Caquetá. Te insultaste y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme. Te equivocaste, encontré otra salida.